Shakira enciende las redes con galán de Amody en París e internautas la felicitan por buenos gustos. No cabe duda de que, si alguien es maestra del marketing, es Shakira, una de las artistas más exitosas y queridas de los últimos años, quien sabe utilizar las mejores estrategias para promocionar su música y hacer que todo mundo hable de ella. Shakira está por estrenar nuevo material discográfico Las mujeres ya no lloran. Inmersa en los preparativos de su lanzamiento, ahora nos da una probadita de lo que se viene, pues publicó una serie de imágenes en las que se deja ver muy cariñosa y sensual junto a un hombre. Sin embargo, no es cualquier hombre, sino el actor franco-británico Lucien Leon Lavescount, de 31 años, que participó en la serie Amody en París. Los fans de Shakira reaccionaron a estas fotografías y hasta felicitaron a la cantante por mejorar sus gustos. Otros aprovecharon para destacar que hace bonita pareja con el actor. Después de un europeo sin sal y sabor, se aprende a elegir, como siempre, la reina evolucionando, con este Olvida a Piqué, se ven increíbles. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.